Los rayados de Monterrey no quieren rezagarse aún más frente a los tigres en cuestión de títulos y comienzan a imitar los procedimientos del acérrimo rival. En la prensa mexicana, trascendió que la directiva de los rayados estaría en la búsqueda de Héctor Moreno, Carlos Vela y hasta Héctor Herrera. El portal ABC Noticias publicó que el equipo regio tiene entre sus prioridades fichar a elementos mexicanos que militen en el extranjero. En los últimos años, los tigres se han caracterizado por repatriar seleccionados, siendo Carlos Salcedo el último. Monterrey cuenta con dos títulos menos que su rival de ciudad y no está dispuesto a alejarse, por lo que tiene como principal objetivo al central Héctor Moreno, que actualmente viste la camiseta de la Real Sociedad, pero no dejará de lado la posibilidad de fichar a Carlos Vela y Héctor Herrera, pese a que este último es pretendido por algunos grandes de Europa y su repatriación no parece posible, por lo menos a corto plazo. ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes!